¿Cuál es el mejor jugador de la temporada? ¿Cuál es el mejor jugador de la temporada? ¿Cuál es el mejor jugador de la temporada? No sé con qué sensación habéis terminado ayer después del partido de Soria, sobre todo de cara al futuro, la temporada que viene. El míster todavía no se sabe, pero qué sensación hay en el vestuario, de continuidad, qué idea ves en el grupo. Sí, esa idea de continuidad de la que tú hablas sí que se transmite en el grupo porque todo el mundo está contento aquí y la verdad es que la gente tiene ganas de hacer un buen año. ¿Cuál es el mejor jugador de la temporada? Hay meses dos interiores, tanto con balón como sin L, yo creo que ese papel la verdad es que me ven de cine para los futbolistas que son. Antes hablabas de la continuidad, esperemos de los compañeros, supongo que esperáis que también la del míster, no sé si incluso os ha dado ya alguna recomendación para que estas vacaciones haya que cuidarse. De momento no nos ha dicho nada, pero sí que en el vestuario confiamos en que el míster siga y poder dar continuidad al proyecto. Una vez sobre el premio, ¿te gusta el doble porque has sido elegido por los aficionados después de una votación? O sea que no son los propios aficionados los que te eligen como el mejor jugador. Sí, siempre es agradable que la gente aprecie tu trabajo. ¿Qué sensación hay ahora de rematar en mayo con tanto tiempo hasta que empece la liga en agosto? Una sensación un poco extraña, ¿no? Sí. ¿Cómo prepararse ahora? La verdad es que también estabas bastante acostumbrado, en terceira siempre acababas a estas alturas algo playoff, tal. Pero en los vestuarios sí que falaban de que, joder, se acaban en mayo. Ahora da la sensación como de muchas vacaciones, parece que ese fin es un poquito más corto. Sí, Diego, sobre todo al principio, ¿no? Febrero, sos el primer equipo, sobre todo tuviste un shock de emociones. Pero ahora que han pasado ya estos tres meses y una semana, ¿cómo te ha cambiado la vida en este tiempo? Nada, la vida me cambia poco, la verdad. Me muevo de un lado a otro del vestuario, pero la vida en general me cambia poco. Sí que sigue adaptándome a los nuevos hábitos del primer equipo, pero en cuanto a mi vida personal apenas ha cambiado. Sí, Carlos. En cuanto al objetivo de la temporada que ven, ¿cómo ves esa reestructuración? Esos dos grupos de 20, plantearse una primera federación bastante potente, ¿no? Sí, sí que esperamos una primera federación con equipos potentes que lo ponen difícil. Antes hablabas un poco de los cambios de hábitos, pero imagino que sí que por la calle, con la gente, ya será otra cosa. ¿O todavía no? No, tampoco te creas que paso bastante desapercibido. Soy un chico sencillo y paso desapercibido. Se ha hablado mucho de ese proyecto del cantero, ¿no? Quizás eres uno de los exponentes de lo que puede ser, ¿no? Ese salto, Fabril, primer equipo. No sé, también desde tu contacto con la gente del filial, ¿cómo estás viendo qué hay en la cabeza de la gente en cuanto al salto? En cuanto a una categoría en la que va a haber solo 15 fichas mayores de 23, ¿eso cómo se percibe en la base? Sí que es verdad que antes podía haber esa no confianza de llegar al primer equipo. La gente pensaba que lo tenía más lejos de lo que en realidad estaba. Y yo creo que ahora sí que lo ven más cerca, sobre todo por la situación del club. Si no me equivoco tienes un año más de contrato. No sé si te gustaría que sentara a hablar y si han hablado ya algo contigo. Lo digo porque la gente por este tramo de temporada te firmaría toda la vida. Y por mi parte encantada, vaya, ya dije que aquí estoy contento y como aquí, que no estaría en ningún sitio. Vale. Muy bien, Diego. Gracias. O nada, buenas vacaciones. Muchas gracias.